Vibes. La cara vista es un anuncio designal, la cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos, es mucha sensatez, y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Música Música